José Lora, Checho y Maruchi Vigil se unen para presentarnos las dos caras de la moneda. Estuve leyendo hace unos días sobre la carne cultivada para comer. Mira, y él no está llorando. ¿Tú no le ves lágrimas a ese guineo? En un programa donde, con firmeza, gracia y cercanía, analizarán los próximos contras de diversos temas. Si todos pensáramos igual, el mundo fuera muy aburrido. Lo que lo hace interesante, precisamente, es la diversidad de opiniones. 50-50. Usted no debe perdérselo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por aquí, por NCDN.